Bienvenidos, amantes de lo oscuro. Hoy debemos viajar hasta Sudamérica para advertiros de un grave peligro. En esta ocasión hablaremos de la clandestina y de una de sus primeras víctimas. Julián era tan rico como avaricioso. No compartía su dinero con nadie. Había pasado toda su vida trabajando duro y esforzándose para ahorrar e invertir y así conseguir más. Venía de una familia pobre y conocía lo que era el hambre. Eso le hacía saber qué gastos eran innecesarios. Un día, caminando por la calle, encontró a una niña que parecía estar llorando. Cuando se acercó, la pequeña le dijo que necesitaba dinero para comer. Se lo pidió por favor, entre lágrimas, pero él se negó. Lo hizo porque iba a ingresar sus ahorros en el banco y tenía ya todas las cuentas hechas. No quería que le faltase ni un solo peso. Entonces mintió, diciéndole a la pequeña que no llevaba nada encima en ese momento. Al principio se sintió fatal y el destino decidió darle otra oportunidad. La mañana siguiente, cuando iba de compras, se la encontró de nuevo. La reconoció al instante y sin pensárselo, se desvió por otra calle con tal de no tener que darle dinero. Esa tarde, mientras estaba con el ordenador en su casa, se sentía inquieto y nervioso sin ninguna razón. Instintivamente se levantó, se asomó a la ventana y vio el rostro de aquella joven. Sin duda estaba mirándole. Se preguntó cómo había descubierto dónde vivía. ¿Lo habría seguido? No quiso darle más importancia al asunto. No tenía por qué compartir lo que tanto esfuerzo le había costado, con una niña que a saber en qué iba a gastárselo. Su pensamiento era que había muchas personas más a las que pedirles. Cuando anocheció, llamaron a la puerta. Julián se asomó por la mirilla y vio el rostro de la joven. Veía todo con tanta claridad que se dio cuenta de que tenía un hilo incrustado en una de las partes de la cara. No sabía si la habían herido y sintiéndose culpable, le abrió la puerta. Incluso la invitó a pasar y le preguntó si tenía hambre, pero la muchacha permaneció inmóvil. Estaba parada en el umbral, sin pestañear, y mirándolo fijamente con los ojos llenos de rencor. Por más que Julián le preguntaba, ella no respondía, ni siquiera con gestos. Pasados unos segundos, movió uno de sus brazos y comenzó a arrancarse la cara. O eso era lo que parecía. Se estaba quitando una máscara cosida a su piel. Dejó ver su rostro lleno de cicatrices y dijo, ya es tarde. El grito de dolor se escuchó en todo el edificio. Los vecinos se acercaron a ver qué ocurría y encontraron el cuerpo de Julián ensangrentado y su boca llena de monedas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.